Pero ahora decimos con mucha fuerza, Nati Motil, Nati Motil, Nati Motil. Muy pero muy buenos días, Nico, equipo a todos nuestros queridísimos y estimados oyentes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muy pero muy bien. Acá pone cara, Matías, pone cara, pero es que nosotros la invocamos así toda la vida a Nati Motil. Me parece muy bien. Claro, dijo, ¿qué va a pasar? ¿Iba a salir Nati cuando digo eso? Me pareció, me pareció. ¿Qué va a pasar? Se sorprendió. Esto está ensayado muchas veces. Nati, ¿todo bien? Muy pero muy bien, bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Estamos a viernes? ¿Ya tenemos el acuerdo con el Fondo? No, todavía no tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a repasar un poquito algunos números. La realidad es que, a ver, ¿qué es lo que se está negociando? Es el adelanto de los desembolsos correspondientes del mes de julio, que todavía no los desembolsaron. Junio, mejor dicho, de alrededor de 4.172 millones de dólares. De septiembre, de alrededor de 3.476 millones de dólares. Y de diciembre, de 3.476 millones de dólares. Dan un poquito más de 10.000 millones de dólares, que es lo que quiere el actual gobierno oficialista. ¿Cuáles son los vencimientos? Recordemos que en junio vencieron alrededor de 2.700 millones de dólares, que se pagó en parte con DEX y con yuanes, no con los desembolsos que habían previsto del Fondo Monetario Internacional. Y para julio, hay un vencimiento total de alrededor de 4.285 millones de dólares, que 2.600 millones de dólares corresponden al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué es lo que falta de acá para finales de año? Estamos hablando de alrededor de, sin contar lo del mes de julio, 5.848 millones de dólares. Y ahí está el mayor escollo, porque el actual gobierno quiere utilizar esas partes, 2.000 millones de dólares alrededor, para que sean de libre disponibilidad, para que puedan intervenir lo que es el mercado cambiario. Pero el Fondo Monetario Internacional le dice, ojo, porque esos desembolsos sirven para que vos me pagues después, mes a mes, más allá de que junio y julio son los meses, junio, julio y octubre son los meses de mayores vencimientos. Lo que charlábamos un poquito el viernes pasado, porque al fin y al cabo eso entra en una cuenta y puede ser usado para cualquier cosa. Efectivamente, que en realidad siempre cuando ocurre con el caso, con el Fondo Monetario Internacional, siempre cuando ingresan esos dólares, parecen de libre disponibilidad, después las cuentas no cierran y no hay dónde pagarle al Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que no quiere el organismo. Ahora bien, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sergio Massa, mirá, yo este año voy inclusive, o eso es lo que uno está estimando, a sobrecumplir la meta fiscal por una cuestión de aceleración de la inflación y se va a terminar licuando lo que es el gasto. Qué tramposo, ¿eh? Efectivamente, además tuve actos de buena fe a lo largo de las negociaciones, junio, julio, te estuve pagando por ahora, más allá de que utilizaron los yuanes, traté de negociar y de utilizar, no sé, por ejemplo, el swap de lo que es China, y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le pide a la Argentina? Bueno, o sea, la verdad es que es totalmente insostenible el tipo de cambio atrasado, de hecho salió un informe en el día de ayer en el cual el organismo internacional le exigía a la Argentina que unifique el tipo de cambio, pero Massa, ¿qué es lo que te dice? Mirá, si unificamos el tipo de cambio, es a 800 pesos, o sea, me voy a tener que yo, que estoy saliendo, ¿voy a asumir el costo del gobierno que venga? No, o sea, no tiene sentido, si no lo hizo, cuando asumió como Ministro de Economía, no lo va a hacer ahora, además de que estás en un contexto inflacionario, recordemos que este año la inflación anual va a estar cercana a los 140, 150% anual, si vos unificás el tipo de cambio, se te va a disparar el nivel general de precios, vas a terminar con una inflación muchísimo mayor y eso va a impactar negativamente sobre el bolsillo del argentino, del electorado, claramente que no es la opción que hoy está evaluando Massa. Después hay otra opción que le presentó el Fondo Monetario Internacional hace tiempo, que es una devaluación a lo fábrega de Cristina Fernández de Kirchner, del 30%, pero también recordemos que la brecha no se achicó en ese momento, se amplió, también se drenaron las reservas, lo que terminó ayudando fue que en ese momento renegociaron el swap con China y lograron traspasar el poder sin una corrida contra el peso. Tampoco es una de las opciones que quiere Massa porque sabe cuál va a ser el costo. El tema es que el organismo ya está cansado de seguir dándole guita a la Argentina por nada, porque no solo no cumplimos las metas fiscales durante el primer trimestre, estamos ante una de las peores, digamos, sequías de los últimos 60 años, no nos entraron absolutamente nada de dólares, y desde el gobierno siguen con esa política que es totalmente insostenible y ya tenés un banco central cuyas reservas de rápida disponibilidad están en rojo en alrededor de 9.000 millones de dólares. Es una locura. Así que, no, me quedo pensando qué formas hay en tanto de salir adelante. Bueno, ahora están dos formas que la están evaluando que pueden llegar a ser, digamos, el punto de acuerdo con el organismo internacional que por un lado es un impuesto a las importaciones. Claro, pero esa es la propuesta argentina, pero digo, el fondo podría ir transfiriéndole tanto como es estrictamente necesario para pagar las obligaciones que tiene con él. En eso estaba pensando. ¿Podría decir arreglo esto como un arqueo de caja, qué sé yo, una cosa, una transferencia y ni te deposito ni me depositás? Sí, puede ser. De hecho, podés renegociar los 4.000 millones de dólares previstos para el mes de junio porque ya se pagó la deuda con el organismo internacional del mes de junio. Entonces, para el mes de julio, digamos, servirían esos desembolsos del mes pasado para pagar la deuda del FMI. De este mes te quedaría algún puchito para los dos meses siguientes justo para solventar y, bueno, el resto lo podría llegar a utilizar la argentina, o sea, usar los swap para seguir interviniendo. Esa también es una posibilidad. Ahora, es lo de la importación, que es muy importante el tema del impuesto a las importaciones que muchos dicen, bueno, no es una devaluación. Ojo, porque en una devaluación vos tenés el efecto importaciones, que es cierto que este impuesto es algo parecido en términos de la devaluación porque encarece lo que son los costos de las empresas y eso se traslada posteriormente a lo que es el precio final y eso impacta negativamente por lo que es el consumidor, inflación y por el otro lado tenés el tema de las exportaciones. Con el impuesto a las importaciones el efecto de las exportaciones digamos se cae. Entonces no es lo mismo y el impacto es más bajo. Hay quienes están leyendo y me parece que eso está bien que es una manera de masa con su necesidad recaudatoria adelantar el pago de impuestos por parte del campo porque muchas de esas cosas que se van a importar son insumos que el campo necesita para encarar campañas cuya siembra va a ver el gobierno de masa pero no su cosecha. Entonces como no lo puede agarrar por el lado de la exportación lo termina agarrando por la importación con los insumos. Efectivamente también tiene un punto digamos de recaudación y de hecho es una de las digamos posibilidades para llegar a las metas que están les prestan. el impuesto solidario no el país cuál es el otro el que te ponen arriba para que el dólar en la tarjeta salga el país el 30% el impuesto no puede ser una medida para otra cosa no es un taco para que calce y no se tambalee la mesa los impuestos no pueden ser eso. Efectivamente y el tema es que digamos es todo para financiar la campaña de este año absolutamente no tiene ninguno que otro objetivo porque de última digamos aplicar un tipo de cambio diferencial para lo que es la importación pero no cobres quizás un impuesto claro porque te la quedas en el medio exactamente no 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 es tremendo pero la sociedad no está educada tributariamente no termina de entender qué es lo que están haciendo en vez de tomar una medida de fondo toman una medida que es un parche pero el parche los beneficia a ellos efectivamente bueno la política fiscal expansiva que van a tener quizás por el tema de las elecciones porque también hay algo que contemplar o sea no puedes hacer un ajuste fiscal así porque nada y solventarte en que hay una licuación por medio de la aceleración de la inflación en un año electoral o sea claramente que van a tener incentivo de hacer planes platita para lo que resta del año el tema es que hacemos una vez que bueno dejan el poder porque ahí estás en una situación bastante crítica ya el mercado está descontando que va a haber una corrección Chenati y otra cosa sobre este tema porque me parece que es importante un impuesto a las importaciones que puede sonar a abrir es cerrar también y ojo porque con el tema hay que ver bien con el tema de las legislaciones con el marco sur vamos a tener un problema bastante importante o en general con el comercio internacional exactamente igual con el marco sur es un poco más preocupante porque hay escuerdos y no es que es fácil ni siquiera si vos querés inclusive bajar supongamos el arancel a una importación a un determinado rubro que está relacionado con el acuerdo del marco sur vos no lo podés bajar así porque si o sea estarías chocando con lo primerísimo que fue el marco sur que es un acuerdo aduanero si puede después haber denuncias si después nos pueden mandar es es otro tema la pagará Burrich o Larreta Larreta a Burrich o Milei o quien sea exactamente es parte de lo mismo te das cuenta ¿no? este es impresionante ahora y respecto del dólar ¿qué te dejó todo esto de ayer y sobre todo esto de Aníbal Fernández saliendo a mandar los perros de la policía no primero que todas esas medidas de ir a las cuevas ¿no? y perseguir en realidad tiene un efecto contra recíproco ¿por qué? porque ahí estás hay una mayor demanda por un tema de incertidumbre que ya uno está entrando en una época en la cual hay más incentivo a dolarizar carteras entonces vos le estás restringiendo lo que es la oferta entonces mayor expresión de la demanda menor oferta lo que va a generar es una disparada de lo que es el dólar blue entonces uno proyecta que para los próximos días va a haber aún mayores presiones a lo que es el alza encima con la incertidumbre que genera la no renegociación con el FMI eso genera una mayor caída de lo que es el peso ahora ¿cuál es la es más una cuestión marquetinera el discurso de esto está relacionado con el narcotráfico cuando uno sabe que no es así no y además si está lo hubieran hecho antes si eso es así y sabían dónde estaban lo tenías que hacer no bien te supiste y sí el tema es que lo que están tratando de tapar porque el discurso de ellos es hay ciertos especuladores que manejan esto porque son tamaños es cierto son pequeños marcados en comparación con el resto pero lo que quieren decir es bueno hay ciertos especuladores que están generando presiones al alza de lo que es las cotizaciones de los dólares el tema es que le están subiendo no porque lo decidió cierto grupo sino porque bueno concluyeron una serie de factores un factor estacional entran menos dólares hay una caída de lo que es el respaldo físico del peso es decir las reservas internacionales en el banco central estabilización de lo que son los precios de las commodities el clima de incertidumbre agudización de la crisis de confianza por el año electoral está llegando a las pasos al octubre el fondo monetario internacional que no da señales de vida eso preocupa muchísimo a los mercados y eso es lo que genera estas presiones al alza de los dólares financieros ahora le quieren dar la excusa de que bueno son ciertos grupos cuando no es así cuando hay otros fundamentos y además de que el tipo de cambio el dólar libre el blue siempre sigue a lo que es la inflación con las intervenciones del banco central en lo que es el contado con liquidación y al mes le impactó a lo que es el dólar blue sin embargo estuvo bastante atrasado estos últimos meses en relación a lo que fue la suba de la inflación entonces quedó medio rezagado y siempre hay correcciones después en algunos meses y ahora se está dando o sea ya el piso debería estar en 520 del dólar blue y con relación a lo que es la inflación entonces se está ajustando era algo bastante normal pero no es porque cierto grupo lo decidió Nati clarísima como siempre te dejamos empezar el fin de semana y volvemos a charlar el viernes dale me parece perfecto un beso enorme a vos a todo el equipo y a nuestros queridísimos y estimados oyentes beso grandote pasala lindo es Nati Motil que es nuestra economista de cabecera o es nuestra humanidad que es nuestra que es nuestro y que es nuestra que es nuestra